Y muy bien amigos, sean todos super pero que super bienvenidos a este nuevo juego de Valdis Basic in Education Nuevamente les traigo un nuevo mod, porque últimamente les ha gustado que traiga estos mods suculentos de Valdis Basic in Education Y pues así vamos a seguir, si dejan mínimo 15 mil likes, porque hoy vengo con algo super terrorífico Vamos a darle a play Y ya lo pueden ver Oh my gosh No, me escuchan ¿Escucharon eso? Valdis 666.exe es el juego de los demonios de Valdis Así que chicos, si no dejan esos 15 mil likes, va a venir este Valdis en la noche Va a aparecer y te va a recomer, así que tienes que dejar ese like El mejor likeazo de la vida ¿Cómo puedes dejar ese like? Pues no sé, aquí está mi celular Déjalo con el codo, con el codo a ver si es que puedes dejar un like Por favor deja un like, no dejes tu dislike Porque hay gente que con el codo no puede y pues me dejan el dislike Así que no, así que no, por favor chicos Quiero likes, no quiero dislikes Ojalá este video no tenga dislikes Ojalá este video tenga puro like ahora ya chicos Se lo voy a estar triste toda la vida crack Ya, pero voy a respirar Voy a respirar tranquilo porque estamos contra el Valdis 666 El Valdi de los demonios Miren, tiene hasta cuernos ahí con un tridente No sé, bueno, no, tridente no Usted tiene 5 cachos esa cosa No sé, la verdad Y es Bad Room 55 Es el creador Vamos a darle Espérate, ni siquiera le puedo dar a Start, bro Aquí está, le damos a Start ¿Y esto qué es? ¡Ay, qué miedo, loco! ¡No, no, no, no! ¡What the fuck! ¿Qué dices, bro? ¡No veo nada! ¡What! ¡No! ¡Hola, Valdi! ¿Qué le pasó a Valdi? ¡No! ¿Qué le pasó al Valdi? ¡Uy, chicos! Es que en serio, está súper oscuro ¡Ay, no! ¡Eh! Es que, compitas Si ya el juego de por sí normal te da miedo A ver, vamos a hacer esto Esto es igual a menos 2 ¡Cállate, Valdi! Menos 2 0 ¡Ya está! Chicos, de verdad ¡Cállate, Valdi! ¡Déjame en paz! No sé por qué se escucha así ¡Uy! ¡Ay! ¿Cómo habla? ¡Ah! En serio, esto da mucho miedo, eh Esto da demasiado miedo De verdad Si el juego ya normal de por sí tiene colores y todo Igual da miedo Imagínense esto, compitas No Ya está Menos 2 Tranquilo Tranquilo, Deguito ¡Listo! ¡No! Se enojó Bueno, ya está de por sí súper enojado, locos Vamos a hacerlo esto Vamos a ganar ¡Ay, no! ¿Cómo se escucha la regla? ¿Cuál? ¿Y esto qué es el fuego? No tengo una linterna ni nada No se ve nada En cualquier momento aparece algo ¿Dónde estoy, loco? Ni idea Creo que voy bien Creo que voy bien Vamos a tomar Esta cosa para correr Le damos Vamos a hacerlo tal En serio En serio, no se ve nada, chicos Ese es el problema ¡Viene ahí atrás! ¡Uy, sí, lo veo! Chicos, ¿cómo serán los otros personajes? Ni idea Oh, esto está súper extraño No No, por favor No No ¡Uy, me salvé ¡Uy, me salvé, me salvé, me salvé! Corre, Dego Vámonos Poco a poco ¡Ay, no! Ahí viene Baldi ¡Al locos! ¿Cómo viene Baldi? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Prodiz Vamos a comprar esto Es que no se ve nada, chicos En serio No se ve absolutamente nada Vamos a hacer el siguiente Tengo miedo, chicos De que aparezca el tipo de la detención O algo así Ya 5 más 7 es igual a 12 ¿Verdad? Esto es igual a 2 ¡Ya! ¡Vámonos! Hay que hacerlo rápido Tengo que pasarme este juego como sea Por favor, chicos Mi sueño es pasarme este juego de miedo A la primera Porque no quiero seguir jugando a esto De verdad Que me da miedo Me está dando mucho miedo, cracks Ahí viene el Baldi No veo nada, locos Está todo muy oscuro Demasiado oscuro No sé si estará el tipo de la detención Ahí no Ahí no, chicos ¡Ujales, brodys! Voy a seguir poco a poco Nada más falta este libro de acá Lo hacemos Me prendo Ok, es por acá Apúrate, decote Apúrate, decote Apúrate, decote Apúrate, decote 1 más 1 es igual a 2 Perfecto Esto es igual a 8 ¡Ya! Le damos Hay que salir de aquí Que viene muy rápido el profesor Viene pero con todo el fuad, brodys ¿Cómo se ve? Todo brilloso Uy, esa cosa roja No sé ¡Ven cómo viene! Hay que correr Hay que correr Hay que correr aquí Hay que correr aquí Uy, brodys Uy, brodys Hay que apurarse Porque tengo que lanzarle la soda Ya, 2 más 5 es igual a 7 Perfecto Esto es igual a 2 ¡Uy, loco! Hay que tirarle la soda El profesor Ya se viene Ya se viene Esto va a estar difícil Va a estar muy difícil Apúrate, decito, por favor Allá voy, allá voy Allá voy, allá voy Allá voy ¡Ah! ¡Oh! Pero vieron cómo se ve Espero que el tipo de detención No aparezca Espero que no aparezca, chicos De verdad Uy, no Espérate No, 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 no Uy, no sé, locos Creo que Me falta una soda No sé Está el tipo de la detención Es por acá, es por acá Uy, niña estúpida, no Déjame en paz, niña Solo tengo una soda, chicos, eh Voy a tener que apresurarme Aquí está la otra moneda Hay otra moneda aquí Pero es que ya no me sirve de nada Pero bueno Por si acaso Chicos, vamos a tener que hacer esto rápido La velocidad de la luz No me quedan más sodas Uy, locos Apúrate, decito Ya 7 más 3 es igual a 10 No sé si pueda lograrlo Esto es igual a menos 2 Ya está, chicos, por favor Todo el mundo dejándose el like Nada más me falta el último libro Y ya le damos Y escapamos No me queda otra soda, locos Que hacerlo bien rápido Que no veo nada No veo nada, cracks Ahí perdí tiempo Apúrate, dedito Ahí no, ahí no, ahí no ¿Dónde está el otro? Está aquí, está aquí Vamos, vamos, vamos No, 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 no No, 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 no Ya, esto es igual a 5 Esto es igual a 6 Ya está, chicos Uy, no sé si Ya no alcanzo a agarrar la... No, no alcanzo No alcanzo No alcanzo, locos Ya me voy por acá ¡Vámonos! No, 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 no ¡Loco! ¡Ah! ¡Qué miedo, cracks! ¡Qué miedo, cracks! ¡Uy, no, chicos! ¡No, compita! No sé ni siquiera Cómo lo estoy haciendo Porque no se ve nada El profe está muy atrás Muy, pero que muy atrás, digamos Uy, por favor Que no esté el niño bully Por favor, chicos Ya, vamos a hacer esto A la velocidad de la luz, ¿eh? Vamos a poner esto aquí Y vamos a hacerlo rápido ¡Allá voy, locos! ¡Compita, no! ¡Empújame, empújame! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ganamos! ¡Empújeme, crack! ¡No funciona! ¡Empújeme, empújeme, empújeme, empújeme! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Qué ha pasado, brodys? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué le pasó, chicos? El tipo que me empujaba No se apuraba para empujarme Lo único que necesitaba era que me empujara Y listo, y ganaba Ganaba el juego Nada más con que me haya empujado El tipo ese que me abraza Uy, chicos Estuvimos a punto Estuvimos casi De pasarnos este juego De Valdi.exe Quiero que dejes Mínimo 15.000 likes De verdad Para que Deguito Se lo pase O no sé Es que de verdad Me da mucho miedo Seguirlo jugando Como apareció Todos los sonidos De verdad Quiero que dejes tu like Y me pongas en los comentarios ¿Qué otro mod quieres que traiga? De Valdi Así que en Education Recuerda seguirme Con mi código de creador Degoboom Ya lo sabes En el Fortnite En la tienda de Fortnite Si compras cualquier cosa Utiliza mi código de creador Así que eso más que nada, chicos Y nos vemos en el próximo video